Comocio, Saralegui, Venancio Ramos en el contragolpe 44-40 Atención con Morena, Morena En los 44 minutos y 50 segundos Morena le va a la Copa Libertadores a Bañalón por la cuarta mesa Se ha producido lo que nadie pensaba Va Ramos Y ya comprometida la defensa, viene el centro No está cerrado nadie, maneja, le queda para la zurda Y él le da muy bien de zurda Y consigue el gol y la Copa Libertadores por cuarta vez para Peñalón El partido puede terminar 45 minutos Y Morena abre la cuenta y pone la cifra que otorga Copa Libertadores a Peñalón Vean desde otra cámara El cierre No está cerrado nadie, no está cerrado nadie, no está cerrado nadie